Bueno, efectivamente esto ya era muy sabido de que el Fondo Común a nosotros nos perjudicaba más que lo que nos favorecía. Porque nosotros estábamos entregando 13.000 millones, un poco más de 13.000 millones y recibíamos de vuelta 9.000, o sea, 4.000 millones menos. En cambio hay comunas cercanas a nosotros, por ejemplo, que aportan 2.000 y reciben 11.000, otra aporta 7.000 y recibe 13.000 y tanto. Entonces creo que no hay comparación cuando también hay comunas que reciben plata desde otros lados, que yo creo que también debe ser considerado al momento de repartir. Así que por lo tanto creo que es una muy buena instancia. Vamos a conversar con Subdere, vamos a conversar con los parlamentarios, vamos a conversar con la Intendenta, con todos los que tengan que ver con esto, para que puedan revisar el sistema de adjudicación de las platas, que en definitiva son nuestras platas, que nosotros con eso aportamos a algunas municipalidades que son más pobres. Pues yo creo que en mi opinión personal el Estado debería subvencionar mayormente a esas municipalidades, no tendríamos que estarlo haciendo nosotros. ¿Estás recalcando el tema de que hay personas que creen que el 100% de los dineros que se recaudan en los medios de circulación y de la renta va al municipio diciendo que no es así? No. Lo que son patentes y lo que son contribuciones, el 60 y el 65% se va al Fondo Común Municipal, de los cuales nosotros recuperamos una parte y la otra simplemente se va para otro lado. O sea, nosotros dejamos de percibir cerca de los 5 mil millones de pesos que se van a otros municipios. Y que es plata nuestra que hicimos nosotros, pero el Fondo Común Municipal es así, vamos a ver cómo lo podemos corregir y hay que hacer las acciones. Muchas gracias.